Lo que exigimos es que se declare el derecho, pero eso, el derecho libre de cualquier otra circunstancia ajena a la realidad. En ese sentido yo creo que los procedimientos que se han encausado, incluso en contra de tu servidor, no tienen ningún respaldo legal, no están soportados en hechos que pudieran ser transgresores de la normatividad electoral. Lo dije con antelación, lo he dicho, lo he planteado así ante el propio organismo electoral, lo he recurrido así ante el tribunal electoral. Bueno, yo quisiera que ya se dejara esto y que la gente del CEPAC, en lugar de andar mandando comunicados o andar perdiendo tiempo en eso, pues que se dediquen a resolver el asunto, pero resolver con forma de derecho, como se debe ser.